Los vehículos, o sea las fuentes móviles, son responsables del 80% del total de la contaminación. En ese día sin carro y sin moto particular, vamos a tener una reducción de por lo menos el 60% de la contaminación atmosférica que se sucede en el área metropolitana. Si hacemos una medición de cuántos vehículos se mueven por la avenida Las Américas, se mueven 1.600 vehículos por hora. Ese día sin carro y sin moto vamos a tener una movilidad de 600 vehículos. Que la adicción a los combustibles fósiles tiene al hombre en problemas gravísimos frente a toda la crisis climática que vivimos y que se hace urgente intervenir ya. Quiero que ese día estemos todos muy conscientes del papel que tenemos todos y cada uno que aportar frente al cambio climático. Y esto más que ser una jornada que de verdad ayuda mucho. Vamos a tener menos 22 toneladas de monóxido, dióxido y material particulado en el aire. Ese día no va a circular, no va a terminar en nuestros pulmones, pero tenemos que empezar a dar esa transición.